...ayudar a formar a vuestros propios compañeros que vienen por detrás. Un bagaje que a lo mejor en otros hospitales que no tienen tan desarrollado esto, no lo valoran. Aquí sí esto se va a dar mucho. Y el otro aspecto, porque te está obligando continuamente a ver y a reconstruirte cosas. Te obliga a decir... Y eso realmente aquí también está bastante desarrollado. Vayáis a un montón de servicios que vayáis, digamos, mirando, preguntando por distintos sitios. Generalmente, los ciencias por experiencia por otros años nos pasan mucho al lado. Cuando os dais cuenta, estaréis ya acabando. Mucho la guardia, si te ponen a hacer un chasis, estás muy solo y tal. No vengo a ver si... que nos cuentan sobre todo. A veces la primera impresión que te llevas de un hospital, pues es la... la que al final te ayuda a tomar más decisiones de las que piensas. Y bueno, también un poco... a ver si ahondan en algún tema más que me pueda interesar. Claro, bastante acotado sí lo tengo, pero aún tengo que pulir ahí algunos detalles. La rama neurológica, tanto neurología como neurocirugía. Incluso radiología también, que es una especialidad creo que bastante desconocida. Que bueno, también estoy barajando. Creo que las especialidades que barajo son especialidades que en este hospital son especialidades potentes, que tienen líneas de investigación importantes. Y bueno, simplemente pues eso. Creo que son especialidades que en este hospital sería un buen lugar para formarse. Ahora mismo son fechas en las que no se debería decir mucho la especialidad. Tengo opciones, bueno, porque siempre puede haber quien te pueda pisar la plaza. Ahora mismo es un momento así un poco... Yo siempre fui más de especialidades quirúrgicas. Soy de Santiago, estudié aquí en el instituto, estudié aquí la carrera y quizás me quede aquí también para hacer la residencia. Aparte de que es un buen hospital, sobre todo la calidad de vida. Mejor que si estás en una ciudad grande tipo Madrid, tipo Barcelona, que a lo mejor el sueldo no te da para un alquiler, aquí sí que podría. El ambiente es muchísimo más familiar, hay menos residentes por especialidad. Y eso, bueno, quieras que no, se nota mucho en el día a día. Pues vengo así un poco, supongo que como tantos, a ver qué posibilidades nos ofrecen aquí en el Hospital de Santiago. Y así con ilusión a ver lo que nos cuentan los distintos servicios. No, no tengo así muy claro. Tengo así, bueno, varias especialidades en mente. Como anatomía patológica, preventiva, incluso alergología. Así son un poco, son distintas, así que pues tengo donde elegir. Creo que el hospital es potente en cuanto a docencia y bueno. Terminé la licenciatura en químicas, soy químico, no médico. En el 2005 yo ya vengo de un recorrido muy diferente y bueno, pues he decidido cambiar de ruta. Pues bueno, hasta ahora había sido químico orgánico, de hecho me había doctorado y todo, hace ya mucho tiempo. Y ahora decidí pegar un giro, un giro que me ilusiona mucho, seguir por bioquímica clínica. Y bueno, pues ese es el camino que quiero seguir y trabajar por la sanidad pública. Pues vengo con mucho interés. Por supuesto no estoy seguro de que vaya a ser solo este hospital el que yo decida, pero desde luego está entre mis primerísimas opciones. Además he quedado en buen puesto. Yo la ciudad de Santiago la conozco mucho, he estudiado aquí ya hace tiempo, incluso he trabajado. Y bueno, también sé que es un sitio que está asentado con respecto a otros hospitales, está acreditado para la investigación. Yo trabajo siempre en investigación, entonces sé que es un sitio a priori muy interesante para ello. Y bueno, además está en Galicia. ¡Gracias por ver el video!